Hola a todos, buenas tardes, por decir algo, porque no sabéis el fresquito, el frío que hace en Madrid, de verdad, bueno, qué valiente, qué valiente soy, bueno, aquí estamos de nuevo en Zara, cómo no, para ver la nueva colección. Vamos a comenzar con estas camisas cortitas, atinadas, de color negro, 22,95, estos pantalones de tiro alto que quedan mega chulos, porque ya los he visto puesto, os los aconsejo si queréis un pantalón de tiro alto, tienen un precio 25,95, bueno, en este caso en gris. Aquí tenemos muchas camisetas básicas de manga corta, yo por cierto me acabo de comprar una en color gris también, a ver, tienen un precio, a ver, estas es que las hay de muchos precios, las vais a poder encontrar ya desde 5,95, más largas, más cortas, de manga corta, luego he visto otras que tienen manga al codo, si las queréis de manga larga, bueno, pues también ya sabéis que las podéis encontrar. Bueno, una blazer cortita azul marino, monísima, pero es que yo me he cogido otra de una colaboración que ya os enseñaré, que es tan bonita también, me encanta este tipo de blazer en azul marino con los botones dorados, ya os la enseñaré, la que me he cogido yo de una colaboración. Bueno, luego por aquí continuamos con camisetas, qué bonito, este estampado de rosas que vemos por aquí con la manga caída, es como muy oversize, ¿no? A 15,95. Luego continuo también por aquí con minifaldas, de estas de bolsillitos, tan cookies, que tiene un precio de 25,95, a ver qué más veo por aquí, una camisa blanca, como no, imprescindible siempre, en otoño y en invierno y en verano, bueno, esta es oversize, me gusta mucho. A ver, ¿qué tengo por aquí? Un pantalón, yo tengo uno muy parecido, de aquí de Zara también, es que además le puedes dar un uso que es todos los días. Bueno, y por aquí chalequitos, que yo sé que a muchas de vosotras nos gusta ir con abrigo, es como que hace pleno invierno y preferís el chaleco, por lo menos que nos abrigue el pecho un poco, ¿verdad? Que hacen temperaturas muy bajas ahora. Por aquí tenemos este chándal con una sudadera, por lo que veo, cortita, tiene un precio de 15, bueno, una sudadera normal, a 15,95. Me gusta, ¿eh? Este chándal, me gusta este color así como gris clarito, está bastante bien. Por aquí tenemos una blazer en color negro, tiene un precio de 39 euros. No está nada mal, ¿eh? Para lo que estoy viendo en primavera y verano de las blazeritas y las americanas, la verdad que no está mal el precio. Una falda plisadita, sabéis que están en tendencia, pero aparte de ser tendencias que sientan, de verdad, o sea, fenomenal. A ver, os lo aconsejo, ¿eh? Por si venís por aquí, pues que os paséis al probador con las faldas plisadas porque quedan muy bien, son muy cómodas y son muy femeninas. A mí, por lo menos, me gustan muchísimo. Continúo con un vestido negro, a ver qué más veo por aquí. Hoy la verdad es que apetece de verdad hacer este vídeo como de prendas así que todavía no sea muy de verano. No sé si me entendí porque con el pesquito que hace, la verdad... Bueno, luego continúo por aquí con un pantalón negro también, con gomita, parece que es recto y tiene un precio de 27,95. Y continúo con esto que no sé si es una camisa o es un vestido, pues es un vestido. Qué mono, ¿verdad? El estampado. Bueno, antes os he dicho que había camisetas de todo tipo, ¿no? Bueno, pues también en colores, ¿eh? Esta, por ejemplo, que es un poquito más cortita, la tiene en negro, en blanco, en marrón, la tenéis en camel, en gris, en todo. Y seguro, vamos, es que estoy segura que vais por la tienda y la veis en más colores. Bueno, luego por aquí tenemos un trench, también, pero es que yo me he pedido otro, ¿sabéis? En otra colaboración. Entonces, la verdad que voy bien en ese sentido, pero sí que me gustan mucho en azul marino porque viste mucho y cuando ya es primavera no abrigan absolutamente nada. Y la verdad son imprescindibles. Otro modelo de camisa cortita, por aquí, como veis, va entalladita. Muy mona también. A ver, esta es en color blanco para combinar, por ejemplo, bueno, pues con este pantalón satinado, que ya sabéis que se van a llevar también un montón los pantalones satinados. Y este en concreto es cargo. Y luego veo por aquí, a ver, ¿qué más? Esta camiseta que ya la he visto es como un color vainillita. Y como veis, bueno, pues es doble, semi-transparente. Mini bolsitos, en este caso en color camel y en negro. Bueno, seguís teniendo, por supuesto, estos abrigos de paño en color camel. Está todo así como un poco combinado porque como no nos deja el frío, por lo menos en Madrid, bueno, pues está así como combinado con camisas muy primaverales, satinaditas. Y la verdad, oye, que la idea está muy bien porque puedes ver de todo en el mismo perchero. Si no te apetece ver, ahora, como mucho prendas todo de primavera y verano, pues que sepáis que hay una combinación en toda la tienda que hace tu estancia muy agradable. Porque estás viendo y ves de repente, bueno, pues abrigos de paño que ahora todavía no sirven en Madrid, por lo menos para esta semana y la semana que viene, que dicen que acabarán las heladas, ¿no? Por el miércoles o algo así, ya acabarán las heladas por aquí. Bueno, y vamos a continuar con este vestido. Siempre te lo puedes poner, obviamente, con un abrigo encima y ya está. Otro abrigo, este oversize en color negro, que tiene un precio de 49 y pico o algo así. Y, como no, bueno, pues un jersey de rayas. Mirad qué conjunto más chuli este, que sería, bueno, pues el jersey de rayas, perdón, pero esta vez, bueno, pues con un tono. Es como un crudito, me gusta como un poco más y quedan súper chulos con estos pantalones que os voy a enseñar ahora, ¿no? Así como un look muy marinero, que nunca pasa de moda y que todos los años queda muy bien, la verdad. Bueno, por aquí veo de todo en poco, desde esos botines de serraje a estos conjuntos de jersey que todavía vienen muy bien de puntito con falda y queda monísimo, por ejemplo, con esos botines. Mismo de serraje, si no esté negro, con los botines cowboy que he visto por ahí plateados, tienen que quedar genial. Bueno, por aquí también tenéis vestidos básicos, sencillitos. Estos están genial, os los recomiendo porque podéis hacer muchos outfits. Tienen un precio de 19,95 y me parece que es tan genial. Os ponéis un jersey de cuello alto debajo, una camiseta, un chaleco encima. O sea, es que podéis hacer cantidad de combinaciones con una blazer, con un abrigo, con una americana, con botas, con bailarina. Bueno, por aquí tenemos sobre camisas con dos bolsillos como estáis viendo. Son un poco más cortitas, tienen un precio de 29,95 y las han traído en beige y en celeste. Os voy a enseñar también, por si os gustan, estas camisetas de Canal A. Tienen un precio de 17,95 y como podéis haber visto, se ajustan a ambos lados con un cordón. Una camisa rosa, oversize por aquí, que os voy a enseñar el precio. 29,95 y luego unos vaqueros. O sea, a mí en invierno y en verano, bueno, sobre todo en invierno, iba a decir en invierno y en otoño, en otoño y en invierno, me encanta vestir de vaqueros. Es con lo que más he visto, la verdad. Luego por aquí tenemos este jersey en color, bueno, pues vainilla con unas rayas. En gris clarito, 29,95. Os voy a hacer un plano general de este Zara porque es que este Zara es como muy sencillito y muy elegante. Me gusta mucho y tiene muy buena luz. No en todos los Zaras tienen muy buena luz, pero en este tiene una luz fantástica. Se ve todo muy bien y a mí me ve muy limpio, me encanta. Bueno, luego tenemos esta camisa de rayas en color rosa y tenemos por aquí, bueno, pues más pantalones vaqueros claritos. Vamos a continuar con este cardigan que vemos por aquí. Bueno, por aquí tenemos estas camisas también de rayas. Tienen un precio de 19,95 y continúo por aquí con unos pantalones blancos tejanos. Bueno, y por aquí este jersey de rayas, pero os voy a enseñar el corazón de la espalda de esta camisa, ¿no? Ya sabéis que los corazones son tendencia. El amor debería de ser siempre tendencia. Bueno, por aquí, bueno, es que os quiero enseñar una camisa rosa de rayas que me ha gustado mucho, pero ahora os la enseñaré. Primero os enseño esta chaquetita, 27,95. Por aquí tenemos algún body, que estos bodies los vais a poder encontrar en otros colores, ¿eh? Yo ahora, bueno, pues os estoy enseñando este en color negro y ahora la camisa esta que me gusta tanto. A mí las camisas rosas de rayas me parecen muy elegantes, muy sencillas, muy femeninas y de verdad, o sea, aportan un toque, o sea, súper fresco a cualquier persona. Tienen un precio fantástico. Estas tienen un precio de 22,95, pues sería otra de las recomendaciones. Bueno, continuamos por aquí con esta sobrecamisa, ¿no? Parece en color verde de antelina con bolsillos a 27,95. A ver, este es, sí, el mismo body que hemos visto antes en color negro. Bueno, pues lo podéis encontrar en blanco. Seguro que hay más colores, ¿eh? La camisa de rayas, que os he dicho antes en rosa, bueno, pues la tenéis y la preferís. En azul, que oye, pues también es muy bonita este azul celeste, ¿verdad? Y se lleva siempre. Este jersey me lo probé en uno de los vídeos, o sea, que si queréis buscar entre mis vídeos lo vais a poder encontrar. Me lo probé con unos pantalones de pinzas y luego veo por aquí otro jersey de rayas, que de verdad, o sea, los tienen de todo tipo. Bueno, estos impermeables, madre mía, qué bonitos, ¿eh? El diseño. Bueno, pues ya sabéis, los días de lluvia esto nos va a venir muy bien y ahora van a venir muchas, desde luego. Por eso ya los han sacado a 49,95. En camel, luego tenéis este que es, bueno, pues un crudito y, por supuesto, un verde, que a mí me encanta. Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Cómo he hecho todo chido de menos de verdad, Zara? Pero es que no he podido hacer más vídeos porque estaba súper ocupada, pero hoy estoy muy feliz de venir de nuevo a Zara. Bueno, es que me parece hoy todo monísima porque como llevo tiempo sin venir, bueno, no veas, pues me parece mono siempre, pero hoy más de la cuenta. Vamos a comenzar con las gabardinas, que las vamos a ver mucho. Esta, por ejemplo, a 79,95 y por aquí tenemos, por ejemplo, esta camiseta de rayas, que tiene un precio de 17,95 más gabardinas, más trench. Bueno, hoy no lo voy a poder resistir, hoy me voy a probar algo. Ya os lo digo yo, ya he visto un vestido de rayas, camisero muy mono, azul, que quiero que lo veáis también vosotras, para que sepáis cómo queda puesto, por si os lo queréis comprar. Porque me parece una muy buena opción para primavera. Bueno, voy a comenzar con esta camiseta, por ejemplo, a 15,95 chaqueritas que nos van a hacer falta ya, que ya viene buen tiempo, pero por las mañanas hace fresquito. Entonces vamos a necesitar ya, en vez de abrigos, vamos a necesitar chaquetas de punto y trench, como por ejemplo este en color verde. Pero, como no, lo vais a poder encontrar también en beige, lo vais a poder encontrar también en gris clarito. Y por aquí, una camisa. Bueno, por aquí tenemos un jersey de puntito blanco, con la franja, como veis, la rayita un poco más ancha, en color negro. Este punto finito. Y por aquí, unas bermudas, que no nos van a venir mal, en color camiseta. ¡Ay, qué monos estos abriguitos que han llegado! Es que todo es nuevo para mí, porque hacía tiempo que no venía. Por aquí tenemos esta blazer en color camel, forradita, que, bueno, os voy a enseñar el precio, 49. Está muy bien, porque es que están muy bien confeccionadas las blazers aquí. Ya os lo digo yo, que he visto por algunas tiendas, algunas de telilla ahí, que no valen nada, ¿eh? Pero estas están muy bien. Bueno, algún botín elástico. Luego tenemos por aquí, por ejemplo, este vestido, que es de Zara, también de la nueva colección. Y sí, ahora es temporada de trench, porque ya se va ese frío que teníamos unas ganas de que se fuese, ¿verdad? Ay, no, mirad, yo con estas cositas que haces Zara, yo es que no puedo. Con estos jersecitos, por favor, qué mono es. Me encanta ese cuello, ay, qué cookie, por Dios, me encanta, 22,95. Continuamos con los trench, también vais a poder encontrar en gabardinas, en un montón de colores, los trench, como este es a 79. Y os voy a enseñar ahora un vestido, bueno, os estoy enseñando esta blusa plisada, que me cuenten ahora el vestido que os voy a enseñar. Si una persona no se puede casar, si quiere, con ese vestido que os voy a enseñar ahora. Bueno, este chalequito también, que es muy mono, en un blanco roto, 22,95. Y a ver qué tenemos por aquí, a ver, es como una camiseta de manga de sisa, en color negro, muy finita, con una caída espectacular. No me digáis que, por si uno quiere, se puede casar con este vestido, pero perfectamente, ¿eh? ¿Por qué no? Me parece monísimo, con esas dos aberturas, la cintura. Bueno, yo es que hoy estoy emocionadísima, de verdad, de poder venir y grabar la nueva colección de Zara. ¿Qué os voy a decir? Si sabéis que me gusta tanto. A ver, esta americana, con hombreras, qué mona, sin solapa, destampado de pata de gallo, en rojo. Pero yo creo que la he visto en otro color, ¿eh? Bueno, han llegado también camisas como, por ejemplo, estas, y satinaditas tenéis un montón. Esta, por ejemplo, si en veis, a 25,95. ¡Ay, qué chaquetita también! Más mona, efecto pelito. En color blanco. Y estas también son nuevas, porque tampoco las había visto. 22,95, pero también es verdad que llevo como una semanita o dos sin venir, porque he tenido que hacer cositas, ya sabéis. De verdad que siendo una marca low cost, ¿cómo estará? ¿Qué cosas más cookies, que parecen de súper diseño, tienen, eh? Y si vais a encontrar muchos trajes, porque aparte de que, bueno, pues es la temporada de los trajes, es que también va a haber muchos eventos, tipo comuniones, etcétera, etcétera, en el que vais a necesitar un traje. Bueno, pues aquí vais a encontrar en Zara, con todos los cortes posibles, y tanto de pantalón como de falda, para poder combinar con cualquier top. Vamos, que si necesitáis un traje y un outfit completo, que sepáis que, por un módico precio, vais a conseguir todo el traje, con los zapatos, con el top y con el bolso, y vais a salir con el outfit, el outfit, perdón, completo de Zara. Bueno, luego tenemos por aquí esta blusita satinada tan mona, en blanco, y por aquí, como no, bueno, pues esas faldas que se van a llevar tanto, que son súper cómodas, súper fluidas, y que no nos van a dar nada de calor. Estas chaquetitas cortas, que quedan ideales, en algún abriguito, veo por aquí, estos que son claritos, monísimos también. Muy buen precio, ¿eh? A 39 euros, la verdad es que tener un abrigo a ese precio está muy bien. Y que no se me pasen, que están por aquí estas deportivas verdes con doble suela. Si es que lo que decís, pero es que todo lo hacen bonito, porque esto es una camiseta de algodón, pero claro, si el diseño mola, bueno, pues salen camisetas de este tipo. A ver, en blanco, en rojo, y por aquí, que me voy a dar la vuelta, en negro. Bueno, esta la tengo yo, tiene un precio de 17,99. Otro jerseycito de rayas por aquí. Bueno, y por aquí, a ver, que he salido yo, ha aparecido, ¿no? En un momentito ahí. Bueno, este trench, que es más cortito, en gris, clarito parece. Y luego, a ver, el vestido que yo me voy a probar es parecido a este, pero lo he visto en la página web, y es con un cinturón marrón, luego lo tendré que buscar, para probármelo cuando acabe este vídeo, que quiero que veáis alguna cosita, por si os animáis, y decís, mira, pues, oye, me gusta el vestido que sí ha probado, no ya de Zara. Bueno, pues voy a ir a Zara. Me voy a probar más cosas, ¿eh? Alguna cosita más me voy a probar. A ver, estos pendientes que me encantan. O sea, ya los he visto por segunda vez, y no sé al final con qué los podré llevar, pero son muy combinables, ¿eh? Pero yo los necesito para algo en concreto. Voy a ver, voy a ver si me encajan o no. Bueno, por aquí seguimos con esta camisa, que estáis viendo, en color blanco. Bueno, a ver qué más encuentro vamos a... Ah, sí, a por el verde. Venga, vamos a ver el verde, este vestido verde. No, es una camisa, ¿no? Creo que es una camisa. A ver, vamos a ver si es una camisa. Qué mona. Y mirad las deportivas, ¿eh? Qué chulas, ¿eh? En verde y blanco. Sí, sí, ya. Vamos a llenar la primavera y el verano de colores, que ha estado el invierno y el otoño muy, muy oscuro. Y ha hecho mucho frío, ¿eh? Vamos a procurar llenar la primavera y el verano de colores. Yo ya me lo estoy notando, ¿eh? Ya estoy entrando yo en los colores. Bueno, y esta blazer cortita, verde, es como de antelina, con unos bolsillos grandotes en la parte frontal. Esta la hemos visto, si no recuerdo mal, antes en beige, ¿no? Yo voy mirando así como a perchero por perchero a ver qué me encuentro, porque a mí me encanta sorprenderme así como en directo con vosotras, porque no tengo ni idea, a ver, de lo que voy a ver hoy. A ver, esto parece un trajecito, vamos a apartar la percha, y sería esta camiseta en color azul, es como de canalé, y veo detrás, no sé si es un pantalón o una falda, voy a apartarlo para que lo podamos ver todas a la vez, y es una falda. También, qué mona el traje. Bueno, y por aquí esta camisa, que no sé si os lo dije el otro día, me la compré, esa blanca, y me cogí una talla menos, y claro, cuando llegué aquí a casa, digo, madre mía, y la he tenido que cambiar y cogerme una talla más, porque, claro, pues no entraba ahí. Y entonces, mi talla es la S o la M, pero de algunos modelos me confío con que es la S, y bueno, pues no, es la M, y al contrario, o sea, me pasa siempre. Me tengo que probar las cosas para saber, de verdad. Luego este conjunto es monísimo, me lo probé el otro día para otra cosita, para cenar, para otra cosa, y queda con el jersecito de puntito este. Es que queda, no sabéis qué bonito, también os lo tenéis que probar si necesitáis algo así. Os lo recomiendo. Voy a pasar al probador. Bueno, primero os he cogido, os he cogido esta camiseta, que tiene un precio de 12,95, la tienen también en blanco y en negro. He visto que era 100% algodón, digo, esto es súper bueno para el verano, me gusta mucho porque es transpirable y la verdad es que os va a durar bastante. Bueno, y luego he hecho este outfit. ¿Qué ha pasado? Pues que yo no necesitaba vaqueros y al final me he comprado estos vaqueros, porque no sabéis lo bien que sientan estos vaqueros, de verdad. Bueno, lo he combinado, como podéis ver, con este jersey blanco, que lo tienen en más colores, y con una blazer. También con esos zapatos, que habéis podido ver plateados, que quedan de verdad monísimos. Bonísimos, tienen un poquito de tacón. Ahora me voy a probar un vestido. Bueno, y esto es otro día, como podéis ver, que me quedé yo con la cosita del vestido. Digo, jolín, no me lo he probado para que lo viesen. Bueno, pues ya está aquí. Me lo he probado con estos zapatos, que ya sabéis que tenéis. En más colores, con el cinturón aquí, marcando cinturita, queda monísimo. Y este es un vestido que lo vais a poder tener siempre, temporada tras temporada, y siempre lo vais a poder llevar, porque esto no se pasa de moda. Besos de... Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos a Zara. Súper contenta estoy, eh, que he llegado y en esta tienda de Zara tienen un montón de cositas nuevas de la nueva colección. Bueno, vamos a comenzar con esta camisa, que tiene un precio de 29,95. Ah, os digo una cosa. Bueno, han traído unos bolsos súper chulos. Y unos trajes, que seguro que vais a encontrar el que más se adapta a vuestras necesidades de primavera. Ya os lo digo yo. Bueno, estos son azules, eh. Pero es que he visto unos rosas, unos celestes. A ver, que sé que me lo vais a preguntar, Nayade, con qué combino. Un traje rosa, aparte del blanco y del negro. Bueno, pues yo os diría que, por ejemplo, con este rosa clarito, que está detrás, queda muy bien también. Una blusa de ese tipo. Podemos también jugar con el mostaza. También queda muy bien con el naranja. Yo qué sé, por daros algunas ideas. A mí me gusta mucho también con el celeste. Me gusta también muchísimo con un tono vainilla. El rosa y el vainilla quedan muy bien, muy elegantes, muy sencillos, muy finos. Bueno, vamos a continuar. Venga, con esta era por daros alguna idea, para salir un poco del blanco y del negro con el rosa. Tenemos esa combinación de esa blazer cortita con este pantalón, por ejemplo, de pinzas rosa, también clarito. Y por aquí os voy a enseñar este vestidito, creo que es cortito, en rosa fucsia también, que tiene un precio. Bueno, continuamos por aquí con este vestido. Es un blanco roto. Hay estos pendientes, por favor. Es que me enamoran, me enamoran. Me enamora todo lo que es a cazara. Os lo digo de verdad. A ver, voy a continuar con esta blazer con cinturón, marcando cintura. No podía ser de otra forma. ¿Y qué me decís de este bolso? De verdad, o sea, me parece demasiado bonito para el precio que tiene. Os lo digo de verdad. Bueno, he visto también este conjunto marmoleado. Qué mono. Es la camisa así como muy fluidita, muy suelta. Qué bonita con el pantalón también que os lo voy a enseñar ahora. Bueno, hemos visto el precio de la camisa. No os preocupéis que yo ahora os voy a enseñar también el pantalón. Este sería el top que también podemos jugar con esto. Es decir, no tenemos por qué llevar el conjunto entero, la camisa y el pantalón, que es lo ideal, porque queda monísimo. Podemos también, bueno, ponerle, por ejemplo, al pantalón ese top que acabamos de ver, o bien esta blusa y el bolso, que queda genial el conjunto, con un top base, por ejemplo, el bolso que os he enseñado, unos zapatos base también, o bueno, el color ya que queráis poner, metalizados también. A ver, voy a continuar por aquí, porque blazer blanca se han traído. Bueno, es que no sabéis cómo disfruto cuando tengo un rato libre y puedo venir a grabar a Zara. Ya no es por hacer los vídeos de YouTube, es que lo disfruto. O sea, os lo digo de verdad, qué suerte tengo con poder disfrutar de lo que hago. Bueno, y por aquí tenemos estas camisas frunciditas, bueno, de colores, estoy viendo de momento en blanco y en negro. Tienen un precio de 29,95. Estoy viendo también por aquí pantalones, en negro, en azul marino, luego tenemos este también por aquí, estampado y bueno, pues para combinar, por ejemplo, con este bolso dorado. Bueno, no me digáis que estos de verdad no son, estos bolsos no son una joya low cost, porque es que esto queda bien donde vayas con este bolso, de verdad, 35,95, es una pasada, me encanta. Bueno, luego tenemos por aquí este vestidito también, de tirantes, finitos, en verde. ¿Os acordáis del otro día cuando me regalaron todas esas prendas de sedar? Pues la blusa que llevaba con el pantalón negro era esta, que me la compré el mes pasado. Además, es súper cómoda, os la recomiendo porque estoy segura que le vais a dar muchísima utilidad. Bueno, vamos a ver qué más encontramos por aquí. Os tengo que comentar algo, o sea, esta blazer cuesta 55,95, pero está súper bien confeccionada y no sabéis lo que estoy encontrando yo en otras tiendas por 60 euros, de verdad, que es solo la telita y ya está, o sea, que aunque veáis que cuesta 55 euros, es una blazer que merece la pena, os lo digo de verdad. otra posibilidad para combinar el azul con este verde tan fantástico queda muy bien también aparte bueno, pues de todos los colores que hemos dicho antes pues con verde también queda muy bonito con cualquier plateado también con blanco aporta mucha luz con este verde agua que vamos a ver ahora después tanto en este vestido queda muy mono también a mí me gusta mucho también con el rosa que os he dicho antes bueno, vamos a ver qué más encuentro por aquí quiero sorprenderme quiero conocer todas esas tendencias que van a llegar para la primavera bueno, pues seguimos con esta blusita también satinada y por aquí un vestido que me interesa mucho porque tiene un color también precioso de escote en pico como veis con las mangas bueno, pues tienen un poquito de volumen estas blazer remangadas que también os las podéis cruzar y os ponéis un cinturón así como muy apretadito y queda muy bonita también en muchos colores las han traído tenemos por aquí también estas minifaldas con este cinturón para podernoslas anudar con un lacito a 19,95 las vais a poder encontrar en verde luego tenemos estas en blanco también las tenéis en rosa que serían estas y a ver si os puedo enseñar también estas en negro bueno, y quién no va a querer llevar unos pendientes ideales y encima que sean low cost es que no me digáis son geniales luego tenemos por aquí una blazer sin solapa que tiene un precio de 45,95 y por supuesto plisados que los vamos a ver por todos lados mirad qué bonito este vestido qué elegante qué cinturón trenzado más mono también es que tampoco tienes que pensar mucho es que de verdad tiene un precio de 39,95 es ideal también para cualquier evento luego tenemos luego tenemos por aquí esta camiseta de mangas de Sisa 15,95 venga vamos a seguir descubriendo que yo sé que tenéis tantas ganas como yo de ver la nueva colección ¿verdad? este sería en verde esta camisa también muy fina muy bonita a ver más vaqueros de todo tipo la tendencia es desgastados pero ya sabéis que vaqueros los usamos siempre de todas las formas de todos los colores y de todos los estilos por aquí tenemos un top también plisadito pero bueno pues esta vez otro estilo bueno tenemos por aquí también estos vestidos con bolsillos los tenemos en rojo en negro en blanco pendientes de todo tipo de tulipanes collares también no lo habéis no sé si lo habéis podido ver bien una chaqueta de rayas de punto pues sí no puede faltar desde luego tenemos también por aquí este bolso que es color más mostaza que por lo que veo bueno pues lo que hemos dicho antes combina genial por ejemplo con este vestido plisado jolín me estoy dando cuenta que no solo tienen vestidos para que vistamos bien una noche sino para cualquier evento lo que sí tenemos que tener claro es que gracias a Amancio Ortega en España una mujer puede vestir bien por un precio razonable y no lo digo porque colaboro con ellos porque sabéis que no colaboro que lo hago porque quiero porque me gusta la ropa y porque creo que cualquier persona puede vestir bien a un precio razonable continuamos por aquí con esta blusa semi transparente de estampado de flores en azul y en rosa muy mona 25,95 os he traído aquí porque os voy a decir una cosa he visto unas pulseras que me pienso comprar porque me gustan muchísimo y os las quiero enseñar este vestido satinado que tiene un precio de 35,95 y estas son las pulseras que me han enamorado y que yo os las tengo que enseñar pues sí o sí aunque sigamos viendo cosas ¿verdad? porque ¿quién le gustaría estas pulseras? bueno ¿sabéis lo que son? 12,95 las tenéis que tener ¿eh? de verdad o sea para completar cualquier outfit es tan genial y luego tenemos por aquí esta mini faldita de tablas en color celeste 25,95 ¿qué más vemos por aquí? bueno pues este vestido que es bueno pues el mismo estampado de la blusa que hemos visto antes y sería este cruzadito que tiene un precio también de 35,95 y este look tan básico tan fundamental como es un pantalón de pinzas o un pantalón blanco ejecutivo y una camisa azul esto lo combináis con cualquier moccasín blanco metalizado en color came bueno yo sabéis lo que tengo que hacer y os lo digo en serio es comprarme como media docena de camisetas o sea venir solo a por camisetas para ir renovando las del año anterior o sea ya he visto unas cuantas que me gustan un montón y es como que tengo que venir solo a probarme camisetas y llevarme como 5 o 6 ¿sabéis? para renovar esta primavera y este verano porque han traído modelos muy chulos y tenéis de todos los precios no hace falta que nos gastemos 35 euros una camiseta que ya sabéis que aquí en Zara vais a poder encontrarla que más se adapte oye pues a vuestra economía de todos los precios y de todos los modelos de todos los estampados y de todos los colores esto es una maravilla joli no me digáis que camisa más bonita de verdad está en color blanco o sea con este con este bordadito de flores que ideal por ejemplo bueno pues con estos pantalones que tenemos detrás en color page esto se puede también combinar con un rosa esos dos colores en un rosa pastel perfectamente queda súper bonito bueno luego continúo por aquí yo siempre buscando los colores y por eso yo lo de los colores porque siempre trato de buscar muchos colores bueno 25,95 esa mini falda con lunares y luego tenemos por aquí un vestido satinadito en color negro y yo os dejo con estos vestidos que acabo de encontrar que tienen un precio 22 euros o algo así por si os interesa y sobre todo espero que os haya sido útil el vídeo de hoy para conocer bueno pues todas las novedades que están llegando a Zara esta primavera 2023 espero que lo hayáis disfrutado y bueno de aquí a nada ya estoy yo haciendo más vídeos con más novedades de Zara besitos de color hola a todos bienvenidos a mi canal que agustito que calorcito por Madrid madre mía que contenta estoy yo os tengo que decir una cosa después de grabar este vídeo me voy a ir a dar una vuelta tengo que aprovechar tengo que aprovechar cuando hace buen tiempo porque es una maravilla ¿verdad? pasear por ahí bueno bueno encantada estoy bueno vamos a comenzar con las novedades de Zara para primavera 2023 este cinturón que es una maravilla pero lo que quiero que vea es este pantalón que tenemos detrás cargo con estos bolsillos grandotes a ambos lados tiene un precio de 29,95 continúo con este maravilloso vestido en cero bueno tenemos por aquí unas sandalias ideales para allá para allá yo me he comprado unas plateadas monísimas en pool bueno luego continúo por aquí con blazer muchos cinturones que han llegado nuevos más zapatos os estoy enseñando por ahí a ver que precio tienen 19,95 estas cadenitas que vemos para decorar nuestras cinturas bueno seguimos con minifaldas de tablas y como no bueno pues con un mono que serán también tendencia este lo tenéis si no recuerdo mal si no recuerdo mal también en verde tiene un precio de 39,95 con una telita ya muy agradable para cuando como ahora hace buen tiempo también también nos enseño estos vestidos drapeados de estampado de lunares bueno por aquí tenemos otra blazer también forradita que bien diseñada está en color beige a mí me gusta mucho combinar el beige con rosa esa blazer tenía un precio de 49,95 que no se me ha pasado luego tenemos un vestido negro fundamental para combinar con lo que queramos tiene un precio de 35,95 por aquí tenemos camisas como por ejemplo esta blanca no es un vestido es un vestido camisero tiene un precio de 29,95 y a ver qué más seguimos viendo por aquí esta faldita en color negro midi tiene un precio de 25 ay qué bonito este vestido también camisero en color beige bueno vamos a ver por aquí estos vestidos cut out con esos cortes en la cintura que favorecen tanto quedan tan bonitos ¿verdad? os invito a que os los probéis porque quedan muy monos estos además tienen un precio fantástico yo me tengo que probar uno negro a 19,95 este rosa me parece también monísimo este rosa fucsia y bueno ya habéis visto los colores qué monos qué mono el top y el vestido con estos pantalones qué bien queda estos drapeados bueno por aquí tenemos el precio del top qué mono es como me gusta bueno luego tenemos por aquí bueno pues el vestidito que esté para una noche o sea genial bueno luego tenemos aquí este top monísimo en color gris para combinar con el cargo o sea el conjunto me parece una pasada este conjunto con sandalias pero también con deportivas o sea es que es ideal luego tenemos más vestidos drapeados por aquí como por ejemplo este que tiene así como muchos colores que a mí me gusta mucho el salmón azul clarito de mostaza de todas las tallas como podéis ver luego he visto estos bodys que yo tengo del año pasado de Zara que los tengo sin estrenar por cierto tienen un precio de 12,95 los que yo tengo son de tirantes como de canalé y estos son como más de algodón parecen más sueltecitos a ver si me pruebo alguno bueno por aquí encuentro también ese bolso con estampado este como marmoleado que se va a llevar mucho bueno top y también pantalones qué bonito este lavanda la verdad para este pantalón cargo anchito qué mono pues con el body ese por ejemplo color blanco queda muy bien bueno por aquí un top con muchos colores colores como me gustan a mí y este para combinar por ejemplo con este pantalón como el que me he comprado me parece que me he comprado uno casi igual aquí en Zara bueno me he venido por aquí porque creo que este perchero tiene precios ajustaditos para todo el mundo este vestido por ejemplo es monísimo y tiene un precio de 22,95 me parece que está genial o sea genial luego tenemos por aquí tejanos muchos tejanos bueno a lo largo y ancho de toda la tienda podemos encontrar mucha variedad de tejanos luego esta camiseta que ha llegado también de la nueva colección de Zara de primavera con escote cuadrado rayas en color gris a 12,95 está fantástico el precio no nos podemos quejar a ver y luego tenemos por aquí una mini falda también qué casualidad ayer justo cuando bueno llevaba a mi hija a un sitio y a la amiguita de mi hija y se lo comentaba yo en el coche que tenía muchas ganas de comprarme una bomber porque hacía ya tiempo que quería una de este estilo y fijaos que oye pues mira la acabo de ver bueno por aquí tenemos tops que han llegado también nuevos como por ejemplo este a 9,95 y mini faldas con elástico en la cintura y por lo que yo unos polsillitos verdad con cremallera tienen un precio 25,95 más sandalias que ya van llegando yo tengo que comprar un par de ellas por lo menos en blanco y en negro bueno y por aquí podéis encontrar tops por 9,95 en negro os voy a enseñar también este en blanco luego tenéis en este marrón chocolate y en este rosa está muy bien de precio alguna cazadora veo por aquí parece como las mangas de neopreno ¿verdad? 35,95 algún top fruncidito a ambos lados este desconozco si lo tienen en más colores bueno por aquí os enseño los tejanos pero que yo siempre he dicho vaqueros no sé vosotras como los llamáis yo de toda la vida vaqueros vaquero azul vaquero gris vaquero negro bueno pues aquí os enseño los vaqueros bueno y aquí encontramos camisetas con pantalones cargo bueno y por aquí encontramos un trench efecto piel en color negro vamos a ver el precio 30 no ese no es el precio ese no puede ser el precio esperad un momento 35,95 ahora sí 69,95 me parecía muy barato a ver y luego por aquí el vestido este sí este que estaba debajo del trench este es el que va a costar 35,95 un top en color blanco fruncito también luego estos quedan monísimos este es como el que me probé el otro día que os gustó tanto en color gris pues en blanco lo tenéis también y luego por aquí una cazadorita que tiene un precio de 49,95 me habéis dicho alguna vez que yo la camiseta cortita y tal bueno pues la camiseta cortita con un pantalón de tiro alto con una falda de tiro alto y un cinturón y que más con un peto a mí estas por ejemplo me parecen ideales para poneroslas con un peto en blanco en azul oye sabéis que me siento súper orgullosa de haber sacado un huequecito ahora que estoy trabajando para haber venido y grabar vídeo o sea me siento súper bien de haber cumplido de verdad con mi videito de youtube porque aunque no es un trabajo sí que lo siento como que tengo que seguir oye cumpliendo con mis suscriptoras y mis suscriptores y ahora me siento mucho mejor y cuando ahora edite el vídeo y lo suba y luego me vaya me voy a sentir todavía muchísimo mejor bueno mirad qué camisetas más fluiditas he encontrado por aquí y tienen un precio de 6,95 y esa azul por ejemplo es monísima bueno encuentro por aquí también estos vestidos tienen un precio de 15,95 en negro en gris luego tenemos este también en rojo y en camel tops vais a poder encontrar un montón pero tenéis estos por ejemplo también aquí a 5,95 en blanco luego tenéis este en azul luego podéis encontrar también este en camel y por supuesto este que estáis viendo aquí en negro luego también por aquí tenemos esta cazadora vaquera y una camiseta de algodón como sería esta en color blanco que vais a poder encontrar por 8,95 era ¿no? sí voy a ver por aquí 8,95 luego tenemos por aquí una falda vaquera midi el otro día una compañera de youtube Marilyn Closet que yo la sigo desde hace muchísimo tiempo lo combina muy bien en un vídeo este chándal es monísimo es muy sencillito en un color verde muy clarito y me gusta mucho la sudadera 12 y me ha parecido ver el el pantalón 17 no sé si los traerán traerán más chándal así en colores claritos a mí me gusta mucho luego también lo tenéis por ejemplo este gris y el negro pero a mí el que más me gusta ahora ya para el tiempo que viene ese verde clarito oye pues están muy bien a lo mejor me compro el verde el verde clarito me parece que está genial bueno luego tenéis este negro os la he pegado un hilito y yo lo voy a quitar porque no lo vamos a dejar con el hilito ¿no? pues os dejo con estas gorras para el sol y yo me voy a disfrutar de Madrid espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido besos de color hola a todos bienvenidas a mi canal de nuevo estoy en Zara no podía ser de otra forma porque os quiero enseñar más prendas de la nueva colección vamos a comenzar con esos pantalones que tienen un precio de 25,95 ya han llegado las camisetas chulis que me gustan tanto con estos diseños tan molones bueno pues ya las tenéis aquí en negro luego tenéis esta en color blanco y luego tenéis esta que parece chulísima también con ese fondo negro y bueno pues esos dibujos más pantalones vemos por aquí en verde tenemos este también es como un grisáceo y luego tenemos en azul os enseño ahí a lo lejos algún mono que ya sabéis que se van a llevar un montón y vamos a ver por ejemplo el precio de este top frucidito que vemos por aquí vamos a ver qué precio tiene a ver si lo puedo ver voy a sacar la etiqueta por aquí para que lo veáis ya lo habéis visto pantalones desgastados que ya sabéis que son tendencia llevarlos así como muy desgastados y luego por aquí tenemos una camiseta que si no recuerdo mal la pudimos ver el otro día en color blanco bueno por aquí seguimos viendo estos tops que parece que son más cortitos ahora los veremos más largos también este modelo en concreto lo han traído en blanco luego a ver qué saque por aquí tenéis este naranja también en gris este por ejemplo también en color verde en negro y luego por ejemplo pues los tenemos aquí ya tienen otro patrón como podéis ver y como veis lleva así como ese efecto roto descosido ya me entendéis que tanto se lleva bueno pues en blanco en rosita luego tenéis este también en beige en gris desgastado bodys que os acordáis es que el otro día en el otro día en el otro vídeo perdón vimos de manga corta bueno pues esta vez mirad tienen estos por ejemplo de tirantes también os los voy a enseñar ahora de manga larga estos los vais a poder encontrar en blanco en negro estoy segura que tienen más colores y luego de manga larga tenemos estas estos bodys perdón en verde en negro lo estoy viendo también a ver el precio 15,95 sería este negro y lo tienen también por si os gusta en color blanco bueno luego han llegado también todas estas minifaldas que yo creo que son sí falda pantalón a 22,95 en beige luego tenéis esta también por aquí en negro y bueno pues ya si os gustan más claritas pues esta en color rosa estos vaqueros que os voy a enseñar porque son estrechitos como veis oye por 17,95 tenéis un buen vaquero os lo podéis probar también en blanco que seguro que lo vais a usar mucho ahora en primavera y en verano luego por aquí camisetas con textura bueno y me he venido aquí porque veo que hay más de colores de esas camisetas que cuestan 12,95 como estáis viendo y las tienen aquí en lavanda en negro en verde también os voy a enseñar estas cazadoras que vemos por aquí con cremallera tienen un precio de a ver esta por ejemplo esta que es desgastadita es que ni la otra no he podido ver el precio ya me he venido oye pues ya me he venido a enseñaros esta así es la vida me voy de un lado para otro 49,95 cuesta cuesta esta cazadora parece una cazadora tipo bomber verdad de efecto piel obviamente a ver que más vemos por aquí los bolsitos así como de lejos y aquí os voy a enseñar que mona esta falda de tablas que estoy viendo bueno vamos a continuar con esta camisa por ejemplo cortita en color blanco que tiene un precio de 22,95 mira ese top que está muy mono está muy bien de precio también eran como 4 euros o algo así o 5 euros que he visto antes a ver 4 bueno y vamos a ver que nos depara este percherito se enseño los botines nunca se me pasa a ver tenemos esta camisa blanca por ejemplo que tiene un precio de 25,95 una mini falda de tablas como veis con doble cintura o esa cintura vuelta a 29,95 que sepáis que la tenéis también por la rodilla por si no os gusta o preferís que no sea tan cortita más camisas blancas por aquí diferentes patrones vamos a continuar con este top asimétrico tan mono en color verde que como veis lleva ahí como se anuda en un lado del tirante y bueno pues tiene un precio de 22,95 algún cargo que vemos por aquí veis bueno los tenéis en todos los colores no tengáis problema en Zara porque cualquier pantalón cargo que se os ocurra estoy segura de que lo tienen en la tienda esta camiseta con este diseño tan chuli que vemos por aquí vamos a sacar la etiqueta a ver si podemos ver el precio a 9,95 no está nada mal la verdad porque es un diseño súper chulo os enseño esas deportivas yo las tengo muy parecidas el año pasado solo que llevan uno de los parches en azul a ver también tenemos por aquí este top también cruzadito en beige y en verde que tiene un precio de 22,95 que chulos estos pantalonos pantalonos no pantalones que cómodos tienen que ser es como un verde pistacho y tiene un precio de 25,95 pues eso me los tengo que probar que a mí las cosas cómodas me gustan mucho la verdad bueno luego tenemos por aquí otro top que sería este que tiene un precio de 12,95 y por aquí un vestido que no nos puede faltar oye pues un vestido negro estrechito cortito este tiene un precio de 22 euros bueno y por aquí esta camiseta que la tengo yo pendiente me gusta mucho me gusta mucho que sea de muchos colores tiene un precio fantástico a 6,95 la recomiendo también 100% 100% una básica como puede ser esta 12,95 yo me acabo de comprar una en Zara yo creo que es esa la verdad es que la he pedido online no sé si es el mismo modelo luego tenemos esta por aquí a 6,95 también oye pues han traído un montón de modelitos daros una vuelta y los veis bueno y por aquí vaqueros a 25,95 estas camisetas esta que pone París que ganas de volver a París que ganas a ver si puedo volver prontito lo que pasa es que nosotros cada vez que viajamos pues somos 4 entonces claro pero tengo muchas ganas de volver bueno por aquí tenemos este mono vaquero en color blanco me ha parecido verlo también en azul bueno tiene un precio de 49,95 por aquí podéis encontrar también blusitas con bordados perforados y oye pues un tejano blanco que no le sienta nada mal luego le damos nuestro toque y le ponemos por ejemplo unos zapatos en rosa fucsia también obviamente un poco más clásico pues en beige venga hoy si no en blanco bueno continuamos por aquí con estas blusitas también que tiene un precio de 25,95 ya han traído algunas muy chulas luego tenemos un pantalón en color beige que sería este así como para que veáis un poquito la forma luego tenemos por aquí estos jersecitos también con textura como podéis apreciar y tiene un precio de 22,95 a ver más blusas están llegando de encaje ah no pues es un vestido me diría que era una blusa hay que vestido más bonito parece un vestido de Vicenco verdad con lo que me gustan a mí bueno pues un día me lo voy a probar 35,95 luego tenemos por aquí tops este en color beige por ejemplo para combinar con este que está aquí en otro color que es el mismo modelo que el beige que acabamos de ver por lo que veo y luego tiene un vestido muy chulo que es este que he visto antes y os lo quería enseñar por si os gusta mirad que mono es con los caladitos ese cuello cisne en color beige también oye pues no sé me parece muy mono también bueno y por aquí tenemos vestidos camiseros como por ejemplo este tiene un precio de 29,95 y como veis el mismo estampado en verde y también en negro bueno esta sudadera que es también de la nueva colección de Zara y esos zapatos con ese print animal bueno vamos a ver el precio de esta sudadera me parece muy chula es muy sencilla pero es muy chula tiene un precio de 25,95 luego continuamos con este pantalón cargo muy anchote como estáis viendo en color camel este tiene un precio de 39,95 y si camisetas de rayas vemos por aquí esta por ejemplo tiene un precio de 15,95 luego el grosor ya de las rayas ya lo elegís vosotras por aquí tienen más sudaderas con diseños chulos molones con color esta por ejemplo tiene un precio de 25,95 esta camiseta me parece chulísima esta a lo mejor me la voy a comprar oye con los pantalones cortos blancos me encanta y con las converse bueno a ver vamos a ver qué precio tiene qué chula es esta no voy a comprar seguro vamos a ver qué precio tiene a 15,95 bueno más tops por aquí diferentes como estáis viendo el escote estos tienen un precio de 7,95 este modelo en concreto en blanco roto en gris en negro luego tenéis este que estamos viendo por aquí también en color rojo tiene todo su mismo precio y también camisetas de maga este tipo de pantalón con bolsillitos fluidito me gusta con goma en la cintura tiene un precio de 25,95 los tenéis como estáis viendo de momento en este perchero yo los estoy viendo en cuatro colores en ese rosa viejo veis luego tenemos este verde y a ver qué más vemos por aquí también lo vais a poder encontrar en negro bueno y por 9,95 yo os aconsejo alguno de estos pañuelos que yo antes tampoco usaba mucho y ahora uso un montón porque creo que un pañuelo de verdad en el cuello se le da un toque chic al outfit bueno me ha parecido súper chulo este conjunto de sobre camisa que vemos por aquí que tiene a un precio de 39,95 con la minifalda o sea me parece de verdad lo más me encanta es verdad que es cortita pero es monísima lo de aquí me ha encantado tanto el top que os voy a enseñar como los pantalones el top es un vainillita monísimo súper cookie tiene un precio de 22,95 os lo aconsejo y el pantalón me gusta muchísimo o sea muchísimo mirad qué mono es en verde en beige con esos bolsillitos jolín qué mono este vestido también me gusta un montón también cortito a ver qué precio tiene esperadme 25,95 oye pues está muy bien por ese precio bueno chicas yo creo que me voy a ir despidiendo de vosotras he disfrutado he disfrutado mucho del vídeo de hoy también espero que os hayáis entretenido y que hayáis echado el ojo alguna de esas prendas besitos de color hola a todos bienvenidos a mi canal vamos a ver qué nos depara la tarde qué han traído esta semana en Zara de la nueva colección y vamos a comenzar con esta camisa en color azul que tiene un precio de 29,95 jersey han llegado muy cookies también como veis aquí perforaditos como este veis he visto más modelos otras semanas o sea que están llegando un montón este tiene un precio de 29,95 a ver qué más vemos por aquí bueno pues por ejemplo esta blusita con volantes vienen muchas blusas con volantes mucho vestido con volantes también para primavera a ver otro modelo de tejanos en color blanco que ha llegado nuevo que sería este todo con botones como estáis viendo a ver qué más por aquí esta creo que es ah no me creí que era como de manga larga es de manga cortita con ese volante qué mona es también 22,95 luego tenemos también otro jersey caladito en color azul este de cuello redondo bueno por aquí os enseño estas chaquetitas que son que tienen cinturón las han traído en beige y estoy viendo ahí también en verde luego veo este también este pantalón que es en recto de la nueva colección y por lo que estoy viendo ha llegado también en marrón en camel y veo por ahí como un verde militar qué mono este chaleco acolchadito por aquí con estampado de flores en color blanco tiene un precio de 35,95 y por aquí vamos a ver este vestido también en color blanco zapatos por aquí también de la nueva colección estos tienen un precio de 35 euros oye qué contenta estoy que es ropita nueva por ejemplo esta cazadora cortita en color verde con bolsillitos con los botones dorados y he visto aquí un vestido muy chuli voy a apartar la percha para que lo veáis porque me parece súper bonito también y como veis lleva como un lacito luego es de paneles oye qué mono ahora además súper finito me encanta a ver qué más vemos por aquí más blusitas que están llegando nuevas también está por ejemplo de plumet y con volante en color blanco pantalones cómodos que nos encantan ¿verdad? estos pantalones tan fluiditos cómodos con bolsillos en los laterales son ideales los tienen en muchísimos colores bueno no a lo mejor el mismo modelo pero sí el pantalón fluido luego tenemos por aquí este vestido que tiene un precio de 35 por aquí tenemos un vestido con estampado geométrico con cinturón este en color verde a ver por aquí tenemos este de puntito también largo en un rosa muy clarito este también que ha llegado nuevo a ver vamos a sacarle para que podáis ver bien el estampado también en verde a ver este en azul de escote en pico como podéis ver lleva elástico en la cintura 29 por aquí tenemos este top también de punto en color blanco unos salones estoy viendo por ahí también en camel que mona esta mini falda que os voy a enseñar ahora bueno el top como habéis visto no se me pasa 17,95 esta mini falda pareo me parece chulísima que mona es bueno luego tenemos por aquí otro vestidito en color verde también con bordados perforados tiene un precio de 29,95 este vestido también es de la nueva colección parecen como lunares a que sí pero no son amebas son amebas es en marrón chocolate bueno más volantes por lo que estoy viendo veo ahí a lo lejos bueno una mochila en color beige luego estas camisetas que tienen como este volantito en color blanco con el volante como en verde a 15,95 luego tenemos estas de rayas también que llevan el volantito ahí en blanco que tienen el mismo precio la verdad a ver tienen más modelos como este también por aquí estoy viendo que tienen este jersey por aquí y creo que va conjunto como con una falda bueno este tiene un precio de 19,95 vamos a continuar a ver que más cositas las vemos por ejemplo a ver esta es como un abrigo me creí que no como una americana un abrigo en un color beige y por aquí tenemos conjuntos que obviamente los podéis comprar por separado pero es como el chalequito y después tienen la mini falda que se anuda como a un lado el chaleco tiene ay que bonitos no no voy a ver estos zapatos mirad que monos son de la nueva colección estos zapatos destalonados bueno vamos con estos percheros que tienen prendas con rayas en vertical y en horizontal vamos a ver las verticales primero que serían estas camisas esta rosa clarito que es muy cookie luego tienen esta esta también en azul vamos a pasar al otro perchero que han llegado camisetas muy chulas por si os gustan estas las tienen de manga corta y de manga larga de manga corta bueno pues tienen un precio de 15,95 las rayas en azul luego tienen esta que me parece chulísima que mona esa para un peto que yo tengo bueno luego las tienen de manga larga que sería esta en blanco con la raya en negro y también las tienen bueno pues en azul que sería esta bueno pues con dos tonos de azul también han traído estas camisetas con cortes muy originales a 9,95 alguna cazadora veo por aquí estas manforraditas y todo son más gruesas es muy buena cazadora colchada vaquera 49,95 luego tenemos por aquí esta camiseta también con cortes un poco más larguita como podéis ver de algodón a 9,95 han traído también de la nueva colección esta falda con este print animal pero bueno pues en color azul vamos a ver el precio para que lo podáis ver bien a ver si puedo 19,95 luego esta cazadora ah no es un vestido es un vestido vaquero un vestido que un mono un vestido básico camisero y luego bueno pues esta del mismo estampado la blusa del mismo estampado de la falda por si os queréis hacer el conjunto completo bueno os voy a contar una cosa que me pasó el viernes me estaba tomando un café en un centro comercial y yo veía que una mujer me miraba mucho estaba sentada me imagino que con su marido y venga a mirarme venga a mirarme y ya terminó el café y me dice la señora perdona eres Nayade no digo anda pues si soy suscriptora tuya y yo ay que alegría yo me puse me pongo muy contenta cuando me saludáis o lo que sea y yo ay que alegría dice tú sabes que yo he empezado a comprar online en Zara a raíz de ver tus vídeos digo de verdad dice te sigo desde hace un montón de tiempo pero jamás compraba nada en Zara online dice bueno pues desde que veo tus vídeos dice y como lo cuentas dice te prometo que empecé a comprarme ropa oye que me dio mucha alegría el saber que oye pues a raíz la mujer de ver mis vídeos pues compraba ya online ni se atrevía os voy a enseñar estos jerseycitos finitos pero os quiero enseñar uno en verde que yo creo que no lo había visto antes la verdad tenéis este por ejemplo en blanco roto a 19,95 y luego tenéis este que yo la otra vez que vine todavía no estaba y bueno pues me ha gustado mucho la verdad por aquí tenemos estos jerseys finitos de rayas en color beige a 19,95 luego tenemos estos también en azul como estáis viendo en azul marino con rayas en beige a ver qué más vemos por aquí bueno esto ya es una chaqueta estoy viendo si las necesitáis las tienen en más colores bueno y en esta mesita vemos estos dos bolsos que no se me van a escapar bueno y desde aquí os grabo porque no puedo pasar esta camisa fruncida bueno yo creo que esta cazadora es el mismo modelo que la que hemos visto antes en vaquera y bueno es monísima esta en verde casi que me gusta más con los bolsillos bueno qué monos qué monos los lazos que creo que tienen un precio de 9,95 con esta flor me encanta 9,95 en negro en blanco qué bonitos pendientes yo ahora ya empiezo a dejar mis vaqueros y yo ahora a partir de primavera y verano todo vestidos y minifaldas o faldas es que es lo que más me gusta paso de un extremo a otro de verdad es que en invierno utilizo mucho vaquero bueno vamos a continuar por supuesto que los tejanos encima son tendencia hasta primavera y verano y los vamos a ver en botines en botas en bolsos en lazos absolutamente en todo y aquí bueno pues os estoy enseñando esos botines luego estos bolsos rígidos que se van a llevar un montón y los estoy viendo ya muchísimo esos bolsitos con tachas a ver qué más tenemos por aquí esta blusita también de plumetti con volante otro modelo por aquí de blusita también con bordados perforados y como veis bueno pues tiene otro patrón otro corte hay muchas diferentes a 29,95 luego tenemos por aquí esta chaqueta también de estampado de pata de gallo bueno por aquí qué mono he visto un vestido ahora os lo voy a enseñar estos bolsitos que han llegado también de la nueva colección en negro y en beige y mirad qué mono me encanta este vestidito azul también con elástico en la cintura y esos perforados ay qué mono es vamos a ver a ver si pudiera ver el precio porque este sí me gusta para mí para lo mío para lo mío que es la vida 29,95 y luego tenemos este chaleco también de rayas a ver qué más hago un jerseycito de rayas y también esta camisa con este bolsillo grandote bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os hayáis entretenido que os haya ofrecido yo muchas novedades qué es lo que os gusta nos vemos pronto besos de color chapter 1